Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Primeramente vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Después haré una tirada en modo general para concluir con la tirada más importante, que es la tirada de la conclusión para ver amor, trabajo y economía. No te vayas, quédate aquí conmigo porque tengo una sorpresa para ti. Luego te explico en qué consiste esa sorpresa. Y ahora vamos a iniciar tu lectura. El mensaje que tienen Los Ángeles para ti es el siguiente. Yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. ¿Sientes la paz de tener protección angélica? En este momento comienzas a vivir con luz y curación divina. Bueno, pues este es el mensaje de Los Ángeles para ti. Comenzamos la lectura. Aquí tú alcanzas un objetivo, tú alcanzas un sueño, no sé, algo que llevas tiempo detrás de quererlo conseguir. Cada uno tendréis vuestro sueño completamente diferente, vuestra meta, vuestro objetivo o vuestro anhelo. Pero esto lo alcanzas, esto te proporciona una felicidad y una alegría inmensa. Aquí nos está saliendo también la figura de la familia, de felicidad en la familia, el entorno de la familia. Que hay una celebración con bastante gente, bastante familiares o celebran un cumpleaños o una boda. Pero hay como fiesta en la familia. También nos está hablando de la llegada de un embarazo también. Las cartas nos avisan de que hay una creación, una nueva vida llega. Puede ser para ti o puede ser para tu entorno más cercano. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos y sobre todo va a haber un cambio bastante importante lo que es en el tema económico. Ahora mismo hay una precariedad económica porque nos está saliendo esta carta que es un poco la carta de la desolación económica. La carta de la ruina, la carta que estamos en este momento actual pasando por un montón de deudas, de impagos, de cosas, de facturas que no llegamos a pagar al día. Entonces nos están hablando de que esto, esto se va a terminar. Esta situación de precariedad económica se va a terminar. Porque además tienes que dejar de enfocarte en lo que te falta, en lo que no tienes. Y agradecer porque habrá muchas cosas que estén bien en tu vida. A lo mejor en la salud es un punto agradecer de estar bien. Entonces no te enfoques en lo que te falta. Enfócate en otras cosas y agradecelo. Poquito o lo mucho que tengas, agradecelo. Porque tienes al lado tuyo la llave para abrir puertas y para hacer cosas que puedas atraer dinero. Pero si nos quedamos ahí encerrados y estamos todo el día con esos pensamientos de negatividad, vamos a expandir eso, esa negatividad y vamos a atraer más de lo mismo. Pero tú tienes la fórmula para cambiar este proceso. De hecho, viene un cambio en este proceso, viene abundancia, viene la creación de cosas nuevas, la creación de abundancia, la creación de vida, como te he dicho con el embarazo. La creación de un nuevo proyecto, la creación de un nuevo negocio, un nuevo trabajo. Llega la carta de la creación de crear infinitas cosas y infinitas posibilidades que pueden llegar a tu vida, que van a estar llegando. Pero como siempre digo, depende de nosotros. Las cosas siempre dependen de nosotros. Que cortemos ese flujo de energía y de prosperidad o que lo atraigamos. Depende únicamente de nosotros. Bueno, antes de seguir, quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico, y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa, y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyaréis con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal en el primer comentario de este vídeo. Ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas. De todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones y ahora continuamos con la lectura. Bueno, algunos de vosotros vais a decidir marcharos de algún sitio. Posiblemente pueda ser de un puesto de trabajo donde no estáis a gusto. Es una decisión que tomáis vosotros, no toma otro a persona. No estoy hablando de un despido en el trabajo, no. Estoy hablando de una decisión que tomamos nosotros, que decidimos marcharnos de un sitio, puede ser de un trabajo, puede ser de un entorno familiar que es tóxico y no queremos estar ahí. Puede ser de una relación de pareja o de una amistad, pero decidimos nosotros marcharnos de donde estamos para buscar un nuevo horizonte, buscar nuevas metas, buscar nuevas perspectivas o simplemente también buscar un nuevo amor en nuestra vida. Porque aquí la siguiente carta nos está hablando de una decepción. Una decepción que puede ser, ahora lo veremos, puede ser en el tema profesional. Una decepción de una persona del entorno de familia. Puede ser una decepción de pareja o de alguien que estamos conociendo en estos momentos que todavía ni siquiera sea una relación formal de pareja. Por lo tanto, aquí también nos están hablando que tienes contigo a tus seres de luz. Que no tengas temor a nada ni a nadie porque ellos te acompañan y están contigo porque tú vas a tener una evolución espiritual importante. importante, vas a conseguir muchos logros, muchos logros y te viene la recompensa por el esfuerzo realizado en todos estos años de trabajo y de sacrificio. Una persona ahí en tu vida, alguien o está en estos momentos o va a llegar que tiene muchos problemas y estos problemas te van a salpicar. Vamos a ir viendo esto detenidamente. Bueno, de repente es como que estamos despertando, muchos vais a sentir como que más vivos que nunca, como que estáis despertando a nuevas vivencias, a nuevas cosas en vuestra vida. Cuando te decía antes que tú te alejabas de algo, te alejabas de una situación, te alejas de unas personas que ahora mismo no te están aportando nada porque tú estás teniendo una transformación muy fuerte. Tú estás teniendo un avance espiritual bastante importante. Entonces, tú a nivel interno estás sufriendo una transformación importante. Esto te va a permitir volar y no tener temor y no tener miedo a nada y hacer cosas nuevas y vivir vivencias nuevas, que es lo que tenemos que hacer. Aquí nos están hablando de que tú te alejas de una persona, te alejas de una situación donde no estás a gusto, donde no te gusta, ya sea una relación de pareja de muchos años, ya sea alguien que has conocido antes de ayer, da igual. Te alejas, te alejas, te alejas porque no te sientes bien. Entonces, tú te alejas como buscando nuevos horizontes y nuevas perspectivas. Y el sol brilla en este nuevo horizonte que tú vas a encontrar. ¿De acuerdo? Porque esta decepción viene por parte sentimental. Por parte sentimental. Es como que en un momento dado tú has sentido como que tocabas fondo y que esa persona ya no te aportaba nada. Entonces, has tocado fondo y ahora resucitas. Te levantas del suelo con muchísima fuerza, con muchísima energía, con muchísima positividad, porque te vas a comer el mundo. Y así va a ser. Como tú has decidido que sea. Tienes un potencial increíble. Increíble. Vas a necesitar un periodo de adaptación, algunos, para las transformaciones que vienen. Vas a tener que poner un poco en orden tus ideas, un poco en orden tu vida. Digamos que el equilibrio. Tendrás que buscar un poco el equilibrio porque se van a dar como muchas cosas a la misma vez. Y es que suele pasar. A veces nos habéis visto a lo mejor personas que estaréis divorciadas, que os habéis divorciado, os habéis quedado sin trabajo, os quedáis sin pareja. Es como que todo surge a la misma vez, ¿verdad? Y me dicen, jolín, me ha pasado esto y esto y esto una detrás de otra. Pues las cosas buenas cuando vienen pasa lo mismo, porque como ya estamos en modo positivo, es como una cosa se da bien y viene la siguiente y viene la siguiente. Pues cuando estamos mal, pasa tres cuartas de lo mismo. Una cosa atrae la otra. Una cosa con esa, la negatividad, atrae más negatividad y más cosas negativas. Por eso a veces nos pasan tantas cosas que no nos gustan o negativas una detrás de otra. Tienes una evolución, está clarísimo, una victoria, una victoria, también está muy clara una victoria en el tema laboral profesional. Vas a juntarte con alguien, pero cuidado, no estoy hablando ahora de sentimientos, te vas a juntar con alguien para hacer algún negocio para ganar dinero. O vas a comprar cosas y vas a vender cosas o vas a montar algún pequeño local, un pequeño negocio, algo, algo. Pero te juntas con otra persona y ten claro que te va a salir fenomenal lo que estés proyectando para el futuro. Es una buena idea lo que has tenido para poner en marcha y es trabajar por tu cuenta, pero con otras personas. Te están diciendo que pases a la acción, que ya toca, que ya es el momento y que no tengas ningún temor de dar ese paso que ahora te lo estás pensando tanto. Las cosas van a ir un poco rodadas, un poquito rodadas y bastante rápidas, bastante rápidas. Aquí tenemos una persona en la cual tú confías muchísimo, una persona que es verdad que otras veces te ha tendido la mano y que te ha ayudado, pero en este momento no te va a atender su mano y te va a dar las vueltas. Puede ser alguien del trabajo o un jefe, un compañero que siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí ayudándote, pero ahora es como que ha cambiado de opinión contigo. Ahora piensa de distinta forma o le han mal metido acerca de ti o le han hablado de ti, pero sí que es verdad que esta persona, tú vas a acudir a esta persona o para un consejo o para una conversación o para algo y esta persona es como que no te va a escuchar mucho, no va a poner mucho interés y no va a estar como otras veces ha estado para colaborar contigo o para ayudarte. Vas a recibir un no a lo que le pidas, vas a recibir un no por respuesta, porque esta persona es como que ha cambiado su forma de pensar con respecto a ti, como que ya no piensa igual. Nos están hablando que le eches imaginación, no sé, a ver a qué le tienes que echar imaginación, a ver a dónde tienes que poner tu imaginación y tu creatividad, vale, en el terreno laboral, creo que tienes que hacer cosas diferentes, es momento, es momento de no seguir haciendo lo mismo, de cambiar un poco el paso, de hacer cosas distintas, aquí te dice que te vas a ver envuelto como en una aventura profesional, una aventura, como te diría yo, una aventura de negocio o algo, es como que vas a poner en marcha una, algo que es como, todo el mundo lo va a ver como una locura, no te preocupes, tienes aquí contigo, te acompaña el signo del infinito, tus seres de luz están contigo y no te va a faltar la fuerza, el coraje, el tesón para tirar para adelante y con éxito. Eso sí, tienes que estar también preparado, prepárate, si te tienes que formar o tienes que aprender cosas, no dudes en aprender, por eso te están diciendo que pongas en marcha tu imaginación y sobre todo preparación, que estés preparado para este reto, que tengas la suficiente preparación para afrontar este reto. A ver, vamos a ver, aquí nos están hablando de que algunos estáis como en un círculo o en un trío amoroso, que hay terceras personas por aquí, terceras personas, posiblemente tú estés empezando una relación o estés comunicándote con alguien o empieces a comunicarte con alguien, pero hay terceras personas, o sea, vas a estar metido como en un trío, en un círculo aquí, que hay terceras personas en la relación que empieces o en la que estás empezando, pero se ve como que las cosas aquí van a estar un poco liadas, o sea, va a haber un poco de lío, normal, ¿verdad?, normal, vamos a ver, tú tienes que tener un poquito de más valor para hacer frente en esta situación y poner las cosas claras, poner las cosas claras, claro, o es por parte tuya que tú no has dejado una relación y estás conociendo a otra persona o esa otra persona no ha dejado su relación y te está conociendo a ti, pero desde luego aquí no es una relación que se empieza de dos personas, es que aquí hay un trío, aquí hay tres personas en este comienzo de esta relación, por lo tanto, vamos a ver, vamos por partes, vamos por partes, primeramente aquí te dicen que uses tu intuición y sobre todo que actúes desde la razón, que actúes desde la razón, que te piensen las cosas antes, porque esto ahora lo desconoces, esto no lo conoces ahora de inmediato, pero te va a llegar, te va a llegar la inspiración, te va a llegar, lo que te tiene que llegar te va a llegar, o sea, enterarte te vas a enterar, te vas a enterar porque eso siempre es así, la verdad siempre resplandece, entonces esto al final lo puedes ver como una aventura vivida que también se aprende, también se aprende, hay personas que llegan a nuestra vida a enseñarnos cosas, a veces a enseñarnos qué es lo que no tenemos que hacer, pero toda la persona que llega a nuestra vida llega por una razón, nada ocurre al azar. Bueno, pues aquí realmente tú tienes que poner un poco las cosas en claro, porque posiblemente esto no sea tan simple como una aventura, puede empezar como una aventura y no terminar como una aventura, que a veces a todo el mundo le ha podido pasar, que se ha conocido a otra persona que todavía no ha terminado una relación y luego eso sigue para adelante y al final es una relación de pareja. Aquí en un principio da como que pueda ser una aventura en un principio, pero posiblemente no sea una aventura porque salen luego cartas como que hay muchísimo amor, que va a haber mucho amor por parte de los dos, o sea que posiblemente no sea algo tan pasajero, pero sí que estamos en medio de un inicio, de una relación con terceras personas, con terceras personas, hay terceras personas por medio, ¿vale? Bueno, pues esta es tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordarte que en los comentarios os dejo un enlace de un vídeo que es de decretos, os hablo de decretos, os enseño cómo hacer los decretos para que llegue la prosperidad y llegue la abundancia a vuestra vida, hacer esos decretos porque os va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Y ahora sí que te voy a explicar en qué consiste la sorpresa que te he dicho al principio. Esta sorpresa se trata de un regalo, yo voy a regalar una lectura privada conmigo que es totalmente gratis y para participar de esta lectura solamente tendrías que estar suscrito en el canal, así que si no te has suscrito, bueno, pues a lo mejor es el momento para que te suscribas y también me tienes que dejar un comentario debajo de este vídeo y un like. Solamente con hacer eso ya estás participando en esta lectura que estoy regalando, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por todos vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.